Ahí estaba siendo trasladado, enseguida vamos a retomar el contacto con Valeria. Hay un clima de mucha tensión, recién Nilda Gómez nos lo contaba. Ustedes saben que hay un clima de mucha impotencia, mucha hostilidad, sobre todo dentro de este predio. Este predio que supo ser un club de ciudadanos paraguayos en su momento, luego se hizo como una suerte de boliche bailable. Y por estas cuestiones, digamos, de la falta de visibilidad o de controles, allí en San Miguel, nos lo contaba Nilda Gómez, que es vecina de la zona, se convirtió como en un predio cerrado, apartado del resto de la sociedad, del resto de los peatones allí en San Miguel. Y por eso, de alguna manera, la investigación se hizo puertas adentro, más allá de que no se descartó ninguna hipótesis. La convicción del juez y del fiscal es que estaba puertas adentro el asesino. En esas paredes que rodean las 30 casas que conforman este predio, estaba la respuesta. Y finalmente, y lamentablemente así fue.